¡No lo ve! ¿A quién le gustan los cuantos cuantos? ¡Sí! ¡Anda! ¿A quién le gustan los cuantos cuantos? ¡Sí! Vamos a empezar con un aplauso fuerte, pero si no os gusta, pues ya me lo llevo para casa. ¡Una, dos y tres! ¡Bravo! 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 ¡No, deibus y espectáculo! ¿Quiénes sí meñan? ¿Te gustan los cuantos 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 cuantos? ¡No, deibus y bueno! ¡So, todo este! ¡No! ¡No, deibus y bueno! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!